...de los Juegos Panamericanos, ese minuto nada más, acaba de terminar la oratoria por parte del Intendente de Montevideo, también integrantes de la Secretaría de Deportes, y se haciéndose que se está procediendo no solo al reconocimiento de los deportistas que ganaron medallas, sino también a todos los que participaron. Se le está entregando una réplica de la puerta de Ciudad Vieja a los deportistas. Escuchamos un poco lo que está sucediendo en estos momentos. De estos Juegos 2015, Guillermo de Amores. Recordamos que Uruguay obtuvo 5 medallas, una hora en fútbol, una hora en plata, Lola Moreira, Dolores Moreira en vela, y tres de bronce, Emiliano Nasa en salto largo, Deborah Rodríguez en 400 metros con vallas, y también handball femenino. A que se ubiquen también aquí junto a sus compañeras y compañeros, para una gran foto final junto a las autoridades en esta mañana. Y yo quiero también pedir un fuerte aplauso para quienes trabajan de manera silenciosa, ya sean los vestuarios, ya sean preparadores físicos, gineciolos, familiares que también, por supuesto, hacen un gran trabajo, brindándoles todo el apoyo a cada uno de los atletas. A ver si está Fabián Coito también, y el técnico de handball allí, que se vayan acercando también. Son parte de estos equipos, Miguel Berger, Diego Guarneri, a ver si están... Y con esta fotografía de todos los que participaron en estos Juegos Panamericanos, se da entonces que cierre a lo que ha sido esta ceremonia de reconocimiento, que cierra una etapa en lo que ha sido la participación de uruguayos en los Juegos Panamericanos, y también un gran triunfo que genera expectativa para lo que va a ser la próxima edición en Perú en 2019. Esto es todo desde aquí, volvemos a estudio.